Un hecho delictual grave y que dejó a una persona con lesiones fue cometido este miércoles en pleno centro de la ciudad de Angol donde una pareja de delincuentes intentó robar la cartera de la persona encargada de la tienda Rucalhue quien se opuso a esta acción resultando muy afectada. En el local Rucalhue, Rucalhue de acá de la comuna de Angol, fue afectada en principio de un hurto, ¿cierto? Porque entretuvieron a la persona que atendía el local, sustrayéndole la cartera, donde esta persona se da cuenta la víctima, ¿cierto? Y se produce un forcejeo con la acompañante de la que distrajo la acción para poder sustraer esta cartera la cual la empujó y lamentablemente esta señora se azotó contra la vereda, ¿cierto? Resultando con lesiones graves ya que se fracturó unos dientes, ¿cierto? Unas piezas dentales, así que ya se está trabajando en conjunto con la Fiscalía Local de Angol donde se tienen algunos ya indicios de algunos sospechosos los cuales están siendo investigados, ¿cierto? Hasta el día de hoy. ¿Al momento no hay detenidos? No, al momento no hay detenidos. Sí tenemos unas imágenes y algunas supuestas individualizaciones para poder continuar la investigación. Se hicieron alguna diligencia en el momento pero no fue posible la ubicación de los autores. Así es, sí. Se hicieron diligencias por parte de la CIP. Obviamente la Fiscalía, el Ministerio Público ya tiene, digamos, los antecedentes y están emanados al personal de la CIP de la Primera Comisaría quienes están trabajando con estas fotografías que logró captar la Cámara de Seguridad. Al final no se concretó el robo, ¿cierto? No se concretó el robo, ¿cierto? Y la especie fue recuperada ahí mismo en el lugar. La víctima fue papel clave porque no soltó en ningún momento la cartera, al parecer. Claro, ahí son circunstancias que están dentro de la investigación, ¿cierto? De cómo indagar bien cómo fueron los hechos. Inmediatamente este delito fue denunciado a carabineros de la Primera Comisaría de Angol quienes comenzaron un intenso operativo en las cercanías del local mencionado y en el centro de la ciudad y también en los terminales. Todo con el objetivo de encontrar a la pareja de delincuentes.